Más apoyo al campo, más apoyo al campo, más apoyo al campo, más apoyo al campo. Estas son las voces de los campesinos que reclaman más apoyo por parte de las autoridades ante los daños que sufrieron sus cultivos por las lluvias atípicas. Y es por eso que el día de hoy marcharon desde las oficinas de la Confederación Nacional Campesina en la capital Nayarita hasta las instalaciones de Zagarpa, con la finalidad de hacerle varias peticiones al delegado Carlos Carrillo Santana. ¡CNC! 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 Y fue el dirigente de la CNC, Raúl Villavillegas, quien encabezó esta manifestación y quien a la vez calificó como insuficiente el apoyo que se le brinda a los agricultores en el Estado. Para producir una hectárea de frijol hablamos de más de 12 mil pesos. Sin embargo, el programa de atención a contingencias climatológicas nada más habla de 900 pesos. Ocupamos que el gobierno implemente un seguro que le dé cobertura a la inversión del vecino, a la inversión del recurso. Lo que cuesta es sembrar una hectárea de jitomate, estamos hablando de 30 mil a 40 mil pesos. Sembrar una hectárea de tabaco, estamos hablando de 30 a 40 mil pesos. Es costoso ahorita producir. Asimismo, Villavillegas hizo un llamado a los diputados locales a trabajar por sus campesinos y a rescatar el campo Nayarita. No es posible que hoy nuestros diputados locales, y hablo de todos los partidos políticos, ninguno haya defendido el dinero que hay para los campesinos. Del presupuesto del año pasado, que eran 237 millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Rural, la dependencia que está encargada de atender los problemas del campo, pues le han quitado 40 millones de pesos. Hoy, este año, el presupuesto es de 196 millones de pesos. Es una lástima que los diputados no se hayan puesto a leer el presupuesto, no lo hayan revisado, no lo hayan analizado, y hayan visto que a los campesinos los están dejando en el olvido. Cabe mencionar que a esta manifestación acudieron campesinos productores de frijol, sorgo, mango, tabaco, café y hortalizas, mismos que esperaron por horas para ser atendidos por el delegado de Zagarpa, quien se encontraba en una reunión en Palacio de Gobierno. Con imágenes de Carlos Elías, Candy Cervantes, Enevisión.